Remozar el centro educativo, mejorar aspectos como es el cumplimiento total de la ley 7600 y otros elementos importantes son parte de los trabajos que se realizarán en la Escuela de Santa Rosa. La directora de este centro educativo en Río Nuevo de Pérez Celedón esperaría que este año se pueda comenzar con las obras. Estos trabajos provocarán que se tenga que hacer un traslado por los meses que dure la reestructuración. Sí, estaríamos esperando que ya este año, si fuese el caso, nos tendríamos que mover porque aunque no es una obra nueva hay una reestructuración total de la escuela, entonces sí, ya pues estar ahí con los estudiantes y estar haciendo toda la remodelación como tal va a ser muy difícil, entonces ahí ya estamos empezando a mover con la Asociación de Desarrollo para lo que es el permiso correspondiente de usar las instalaciones del salón comunal o en este caso también las aulas de catequesis que son de lo que es la pastoral. Ya para estos días esperarían respuestas de las autoridades comunales, mientras continúan los trámites que se hacen en este tipo de obras de infraestructura. Porque sí, ya tendríamos que mover a todo lo que es la escuela, el centro y el resto de niños, más todo el personal docente y hay que hacerlo, entonces ya estamos haciendo y esperaríamos que en estos días ya tengamos respuesta para empezar este proceso y contenta porque realmente eso es lo que uno entiende como director pues recibir una obra bonita y recibir a los estudiantes en un lugar con todas las comodidades que requieren con las leyes correspondientes, con la ley 7600 que tenemos varias cosas que no conllevan ahí en la institución y aunque la escuela, como ustedes lo han visto, es una escuela muy bonita y una escuela que contiene muchas cosas bonitas para recibir a los estudiantes, no cabe pues obvio una obra donde venga totalmente nueva y se pueda recibir a los estudiantes con mucha mejor comodidad. La paciencia tiene que ser la mejor compañera de estudiantes, padres de familia y hasta el personal docente mientras se realizan estos trabajos que aún no tienen fecha de inicio, pero se esperaría que sea en este año. Según pues en este caso el ingeniero, en su momento cuando se sentó con nosotros conlleva de 7 a 8 meses más o menos, entonces esos 8, 9 meses tendríamos que estar en el salón comunal va a ser difícil, en el caso mío pues no tengo ningún problema, yo trabajé en la escuela Arcoíris en un salón comunal, entonces ya la experiencia ya uno la tiene y nada, hay que acomodarse nada más hay que hacer unos reacomodos en los horarios y pues acomodarse a lo que conlleva y nada, recibiendo a los meses, 8 meses, una escuela nueva que uno hace los cambios que tiene que hacer y bienvenido y esperaríamos nada más como le dije que la DIE haga el trámite correspondiente y la Junta está 100% anuente en hacer lo que tengamos que hacer para a más este año empezar con esa obra. En este centro educativo se ilusionan por tener una mejor infraestructura y esperan que arranque en este 2019.